bueno estamos con un videíto más hoy aquí andamos aquí con un amigo venimos a ver sus toyotas que tiene pues la verdad él tiene muchas toyotas ahí miren nada más aquí empiecen las toyotas y tiene esta cabina y media otra cabina y media este es como 90 otro como 94 y por allá tiene otras cuatro y allá en el otro lado tiene como otras cuatro más él tiene muchas toyotas la verdad él tiene una colección de toyotas casi la mayoría pura cabina y media dice él que le gustan mucho las toyotas pues aquí andamos viendo las las toyotas ahí tiene muchas toyotas como les digo casi pura cabina y media aquí tiene esta 92 que dice que así lo compró pues creo que agarró juego pues ahí está miren nada más el chasis como está de limpio el único lo que hay que hacer es cambiar la cabina para que quede muy enterita y aquí tiene otra tacoma es como un modelo 97 y aquí tiene esta cabina y media es como año 90 o 91 miren nada más como están los chasis la verdad que él lo tiene para colecciones dice dice que va a esperar unos cuantos años para venderlas bueno eso dice él no sé la verdad voy a tener que hablar bien con él y si está interesado en vender unas pues yo les dejaré el número de teléfono al final del video ahí para los que les interesa él no lo vende por partes dice miren esta belleza nada más seis cilindros puras cabina y media dice él que no lo vende las trocas por partes él si los va a vender pues lo vende completas pues a lo mejor le interesa vender el lote completo dice tiene como 22 trocas pues a lo mejor si lo vende el lote completo de las toyotas pero si le llegan al precio dice pues y si no no creo que lo vende porque de verdad hay demasiadas toyotas miren se parece como un yonke o como un dealer porque la verdad no están tan mal las toyotas están casi completitas todas solo les falta pintura pero no están nada mal los tiene reservado por cinco años ha podido juntar estas trocas dice bueno pues como él tiene bonito espacio pues aquí los tiene aquí tiene para parquear otras dos más y por allá tiene para meter otra aquí no van a encontrar otro carro puro toyota aquí hay dos hélicas también miren esta otra si lo dieron al trabajo duro unas seis cilindros el chasis ya está quebrado pero bien enterita y pues aquí andamos viendo las toyotas miren esta otra sr5 v6 muy linda la toyota miren nada más el chasis super limpio aquí tenemos al mero al mero dueño de las toyotas pero dice que ahorita por el momento no quiere no quiere hablar y pues miren esta belleza miren estas bellezas que chuladas de toyotas creo que para muchas personas son carros viejos y son basuras pero para las personas que saben de toyotas pues aquí están los buenos carros miren esta sr5 tiene laqueado es manual miren esta otra belleza solo les falta cuestión de pintura y están muy bonitas las flocas miren nada más miren esta otra belleza seis cilindros como ven el chasis puros chasis limpios tiene el camarada muy bonita las toyotas la verdad y tiene un tacomita es como un 2006 y pues miren nada más aquí tiene otra belleza es como 91 super limpia también miren esta otra miren el chasis nada más dice que él los consigue allá para el sur lo que es para Tennessee y para Virginia y para Norte Carolina y para Alabama dice que él tiene que ir lejos para conseguir estas bellezas porque la verdad aquí en este estado de Ohio no se consiguen así como están nosotros estamos aquí ubicados en Cincinnati él también aquí se encuentra en Cincinnati Ohio y pues la verdad aquí cae mucha nieve y es muy difícil de conseguir buenas trocas con el chasis bueno y pues como ven él lo ha costado dice a conseguir estas bellezas y si lo creo porque nosotros conseguimos mucha Toyota pero la verdad es muy difícil conseguirlas con los chasis buenos son raras cuando caen casi la mayoría que agarramos son para partes pero él dice que no tienen ninguna para partes casi todos son para arreglarlas y vendelas completas dice él que de 7000 para arriba son los precios como esta pero la verdad están completamente limpios los chasis miren nada más esto la única picadita es este que tiene aquí y el golpecito aquí pero todo está completamente super limpio miren original todo ahí las franjas se empezó a borrar un poco pues bueno ahí ustedes pueden observar muy bien cómo se ven las trocas y por hasta allá tiene otra Toyota por afuera pero casi todas por aquí lo tiene pues ahí tenemos al amigo pero no quiere hablar pues a lo mejor en otra ocasión ahí quedamos con este video pues aquí los amigos están sorprendidos al ver este montón de Toyotas ahí están todas las Toyotas bueno pues ahí quedamos con este pequeño video y ahí a ver qué les parece ahí queremos a entrevistar aquí al amigo a ver qué a ver qué piensa sobre las Toyotas y pues a ver si quiere vender una bueno pues dice él que este lo tiene a la venta pues si alguien lo llega al precio dice pues ahí está dice él que quiere nueve mil dólares y pues si alguien le interesa pues le llega al precio dice él que no tiene tanta prisa en venderla pero bueno dice él que el que le interesa pero ahí está pues tal tiene un descuento pero sería cuestión de ponerse de acuerdo con él y bueno son son cosas de él verdad uno no puede decidir en los precios cada persona tiene su precio en lo que vende y pues bueno aquí quedamos con este pequeño video y ahí dejan sus comentarios a ver qué les parece al ver tantas Toyotas 22 o 23 Toyotas tiene demasiadas Toyotas casi la mayoría puro 4x4 y extrajado aquí pueden ver todas las Toyotas en donde están escondidas él está ubicado aquí en Cincinario Ohio bueno amigos pues aquí vamos a quedar con este video pues espero que les haya gustado y espero que lo disfruten viendo estas bellezas hasta pronto amigos saludos para todos mis amigos que ven mis videos y gracias por sus buenos comentarios amigos muchas gracias por ver el video y por los likes saludos a todos mis amigos que siempre comentan los videos y gracias por sus comentarios positivos saludos donde quiera que se encuentran y hasta pronto que se encuentran que se encuentran y hasta pronto Gracias.